En esta ocasión, les presento 11 éxitos románticos de la superfamilia musical dinastía. Dame un like al vídeo, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, comparte el vídeo en tus redes sociales, activa todas las notificaciones del canal, para que recibas notificaciones de los vídeos que estoy subiendo. Mi cariño es sincero, te lo digo de veras, y te llevo en el alma, junto a mi corazón. Y si el mundo se opone, sin razón ni justicia, contra el mundo yo iré, por adorarte a ti. No sabes cuánto sufro, por quererte yo a ti, mis noches son tan largas, que no puedo ya más. Por eso lo confieso, y pido al ser supremo, que me quiten la vida, si no tengo tu amor. No sabes cuánto sufro, por quererte yo a ti, mis noches son tan largas, que no puedo ya más. Por eso lo confieso, y pido al ser supremo, que me quiten la vida, si no tengo tu amor. Esta noche corazón, yo me despido, y no sé si volveré, a estar contigo. Hoy termina en un adiós, nuestro cariño, y todo lo que fuimos, en la vida, quizá nuestro destino, no juzgue conveniente, y ordena que marchemos, por caminos diferentes, esta noche corazón. Te doy mi vida, en esta dolorosa despedida. Te doy mi vida, en esta dolorosa despedida. Por eso lo que fuimos, en la vida, quizá nuestro destino, no juzgue conveniente, y ordena que marchemos, por caminos diferentes, esta noche corazón. Te doy mi vida, en esta dolorosa despedida. En esta dolorosa despedida. En esta dolorosa despedida. Si escuchan en la distancia, el eco de un tumbador, se debe encender la tela, si se oye el ritmo de un acordeón, también en esta dolorosa despedida. También es de dos trompetas, un clarinete y un saxofón, y así comenzó la cumbia, con muchas velas y un trago herrón. Y así comenzó la playa, nació una noche en la playa, en medio de las palmeras, arrullada por las olas y bautizadas. En la playa, nació una noche en la playa, en medio de las palmeras, arrullada por las olas y bautizadas. En la playa, nació una noche en la playa, en medio de las olas y bautizadas. En la playa, nació una noche en la playa, en medio de las palmeras, arrullada por las olas y bautizadas. En la playa, nació una noche en la playa, en medio de las palmeras, arrullada por las olas y bautizadas. Este es Campeche, señores, la tierra del plegonero, se levanta con el sol y se oye con los luceros. Lo levanta muy temprano con esa negra espalmada El gordito panadero de imperial, panadería El gordito panadero de imperial, panadería Va y marcha hasta, va y caliente Para mucho pan batido, yo me andré a tres por veinte Tan dulce como sus ojos, de la que es patrón a mía Así pregonan las guayas del barrio Santa Lucía Guayas dulces, guayas frescas, acabadas de bajar ¿Quién me las quiere comprar? Tan negro como su suerte, cantando en alto andar Así grita el carburtero, que está allá va a reventar Carbón, marcha hasta, carbón ¡Canta! 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 Sé que tiene dolores porque no escucha mi ruego Pasada en ciertos errores, cree que mi amor es un juego Porque mucho daño le hizo a quien la que tanto quiso Fundada en esos temores, hoy nada serio quiere dolores Para mantener la canción, dolores ya no te quiero No ha sido mi corazón y es por eso que te espero Solo recuerdo que me digas de mi cariño Las decepciones sufridas con mi amor te haré olvidar Para mantener la canción, dolores ya no te quiero No ha sido mi corazón y es por eso que te espero Solo recuerdo que me digas de mi cariño Las decepciones sufridas con mi amor te haré olvidar Y esperanza, esperanza y despide de mi amor Te quiero, te quiero Te conocí y me enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó A descubrir tu fingido amor y que causó dolor A mi pobre corazón De nada vale no sabrines que he vivido Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena no aparenta Y la que no es buena no aparenta Y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me das Esperanza por Dios Tan graciosa Pero no eres buena Ay que pena me das Esperanza por Dios Tan graciosa Y sin corazón Esperanza 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 Solo sabes bailar Y bailar Esperanza 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 Solo sabes bailar Y bailar De nada vale no sabrines que he vivido Si de mujeres nunca se sabe Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena no aparenta Muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me das Esperanza por Dios Tan graciosa Pero no eres buena Ay que pena me das Esperanza Esperanza por Dios Tan graciosa Y sin corazón Esperanza Esperanza Solo sabes bailar Y bailar Esperanza Esperanza Solo sabes bailar Y bailar Y bailar ¡Ai la va! ¡Mucho maravilloso! ¡Mucho cariño! ¡A Roger Vedes! Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión Angustia de no tenerte a ti Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Y esta es la angustia Que me mata y me quema por dentro Por no tenerte aquí a mi lado Por no poder besar tus labios Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar 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 Nuestros noches junto al mar Yo no soy Naila para ti, ya me embriague con otro hombre, yo no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros retentos. Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón. Para querer a una mujer, hay que sufrir, saber vivir, saber perder. A una mujer se necesita, no perderla. A una mujer se necesita, comprenderla. Tuve un amor, hermosa flor, con su verdura se calmaba. Mi dolor, yo no quería saber que un ver un día, la vi prendida en el pecho de otro amor. Así es la vida, no hay que esperar, llega una sombra y luego se va. Así es la vida, no hay que llorar, hay que reír, cantar y gozar. Cuando un amor, me viene a buscar, brinda un beso o no que se va. Así es la vida, así es la vida, no hay que llorar, es un momento y nada más. La misma noche, la misma noche, la misma hora, el mismo cielo. El mismo cielo, poblado de estrellas, en una tabella. La misma noche, la misma noche, la misma hora, me hace recordar. De aquella boca, tan linda y tan tiana, tan dulce al besar. Todo fue en vano, un engaño, de aquella tentación. Mi corazón, se ha quedado en agravio, un miel de tus labios. Pero no importa, mañana vendrá, la misma noche, la me asigará. Y aunque yo pierda, me arranco el alma atrás, con que cubre su humanidad. Rallando el sol, te anunciaré, mi despedida. ¿Quién sabe a dónde iré sin comprender por qué? Tal vez tu corazón, comprenda mi dolor. Deja que imprimas el penúltimo beso en mí. Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué me marcharé. Solo sé que por tu amor, volveré junto a ti, a besarte otra vez. Quiereme, quíreme, 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 ¿cómo te quedo a ti? Bésame como te vendo y espero que nunca te olvides de ti Si por mi ausencia llorarás, te vas conmigo, contigo viviré Contigo vivirás, contigo cantaré, conmigo cantarás Rallando el sol marcharemos los dos, oh Dios Tu silencio es un profundo dolor, que martiza mi pobre corazón Sin tenerme compasión, te burlaste de mi amor, te reíste de mi confesión Ahora tú ya no me quieres mirar, ni tus labios no me quieren besar Pero que importa un nuevo amor vendrá, y tú más tarde arrepentida llorarás Nunca me verás junto a ti, porque la ausencia es así Dios nunca quiso que yo fuera un rey decente para ti, mujer Dios nunca quiso que la gloria de tu frente fuera mi querer Lejos, sin poderte mirar, y ni tus labios besar Solo el consuelo que Dios me da soñar, que allá en el cielo me hace amar En velatriz, vive tu vida, en tu trozo feliz Yo siempre vivo soñando, tu frente nerviosa Tus labios besando, la flor más hermosa Que Dios te bendiga, y que a tus pasos te siga Si alguna vez tuviste pena de amor, ven junto a mi corazón Ya me voy para nunca volver, y en adiós jamás te vuelva yo a ver No me importa ya tu amor, ya todo se acabó, y ya todo para mí se espumó Has clavado en mi pecho un puñal, el puñal de la crueldad de tu amor Y para el punto final, me vendiste el corazón, en el abismo de tu traición Sé muy bien la crueldad de tu amor, me vendiste como Judas Adiós, pero sé que con dolor, más tarde llorarás, y arrepentida me buscarás Y llorando por el mundo irás, con el alma llena de dolor Preguntando por un gran amor, que jamás encontrarás Que jamás encontrarás ¡Ay no más! Los almas que en el mundo, había unido Dios Los almas que se amaban, eso éramos tú y yo Con la sangre alteridad, de nuestro inmenso amor Gozábamos la vida, como jamás se dio Un día en el camino, se cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de Dios, que nos separó a los dos Y desde se abriginiste a te, en tu herpes de amor Y se engañiste a te, pudremos más vivir Un día en el camino se cruzaban nuestras almas Surgió un asombrador que nos separó a los dos Y desde aquel instante mejor sería morir Ni cerca ni el instante podremos mal vivir Yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí Que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás Pero mi alma te espera, te espera una vez más No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar y saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste Y desde que te fuiste mujer no sé lo que es vivir Amor perdido Y como dices que es cierto que vives dichosa sin mí Vive dichosa Mis otros labios te den la ternura que yo no te di Hoy me convenzcan Que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Todo fue un juego Todo fue un juego No más que en la apuesta yo puse y perdí Esa es mi suerte Esa es mi suerte Y bajo Porque soy Buen jugador Tu vives más feliz Esa es mi suerte Esa es mi suerte No estoy No estoy herido No estoy herido No estoy herido Y con mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Tanto contigo Tanto contigo Le doy un aplauso al placer Y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Cuando un amor se va Que es desesperación Cuando un cariño muera Nada consuela Mi corazón Tan ganas de llorar No es fácil olvidar Alguien que ya nos deja Y que se aleja Sin compasión No puedo comprender Qué cosa es el amor Si lo que más quería Si el alma mía Me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber qué Lo mismo pierde un hombre Que una mujer Que una mujer Las palmeras Ahí, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y borgar nuestro nidito de pasión Ven, que eres la mera, se hable de mi amor Ven, que mi alma ya no cuente de dolor Quiero tus besos, quiero tus besos Quiero predecir, quiero predecir Oh cariñito, oh cariñito No digas no, no digas no Con las palmeras, con las palmeras Quiero vivir, quiero vivir Con las palmeras No digas no Vaya Nacho Vaya Nacho Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y borgar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras se hablan de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos, quiero tus besos Con las palmeras, con las palmeras Con las palmeras, con las palmeras Quiero vivir, quiero vivir Con las palmeras, con las palmeras Dime que sí Con las palmeras Ven, que las palmeras se convirtió Tive cargol, que mi alma ya no puede de amor que lo bailaron, gracias por los aplausos también para todos ustedes, para la gente que viene de Lagunas, Oaxaca, saludos Lagunas, aquí al frentito están muy contentos ellos y esto es el palo negro para ti gracias amigo cuando se escuche en la sabana un porro negro de esos que tocan la bandita empoblado salen los negros de la dedo en su cadera buscando una morena para bailar lo viejado y serán baila el porro negro baila lo morena baila lo sabroso baila lo delado ¡Anazirino Guzmán! con la botella de aguaguete en un bolsillo con sus zaparicas y un sombrero bien valor alza sus brazos y viento pa' todos lados y lucha pa' arriba la manga del pantalón y serán baila el porro negro baila lo baila lo morena y serán que hay que amanecer baila lo que es por Roma cuero baila 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 ¡Anazirino! ¡Anazirino Guzmán! Música Una botella de aguardiente en el bolsillo Con sus zapas ricas, un cumbrero bien alón A sus brazos y prendo pa' todos lados Y en champa arriba la manga del pantalón Quince dan, baila el borro negro Báilalo, báilalo morena Quince dan, que hay que amanecer Báilalo, que el borro más bueno ¡Vamos, Federico! Música Quince dan, baila el borro negro Báilalo, báilalo morena Quince dan, baila los sabrosos Báilalo, báilalo de la... Báilalo, báilalo, báilalo morena Música Y qué bonito lo baila Rafael, mira nomás Qué pasito, qué pasito, Rafael Música 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 Y se pusieron a bailar Con la super familia Musical Dinastía Música Adiós crudencia, adiós crudencia Música 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 Amor ¿Por qué te fuiste? Amor ¿Por qué no vuelves? Amor Si no regresas Voy a morir Amor ¿Por qué te fuiste? Amor ¿Por qué no vuelves? Amor Si no regresas, voy a morir ¡Ya llegó! Gasparín, el fantasma del amor Al piano Musical dinastía Saluda con todo cariño y amor Para ese bonito lugar La tierra mundial de las mojarras, sí señor Alapa del Marqués Oaxaca Te saluda musical Dinastía Y ahora señoras y señores Los dinastías Dejaron las reumas por un ladito Y se pusieron a bailar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, ¿por qué no vuelves? Amor, si no regresas Voy a morir Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, ¿por qué no vuelves? Amor, si no regresas Voy a morir Amor, ¿por qué no vuelves? 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 Hablase, puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor Y que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor Y que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por su felicidad Por su felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor Y que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Gracias Gracias Tema sensacional en la voz de Jorge Gutiérrez Gracias Antes de mirar en los ojos Antes de anunciar tu partida No te olvides de todo lo que yo te di Aunque parece que ahora piensas tan solo en mi Y si vas a cruzar esa puerta Hazlo ya No la tengas abierta Ingratitud Me dejas sin luz Con escalofríos Con escalofríos en el alma Sin misericordia tú te marchas Te llevas la paz y el consuelo Destruye mi rincón en el cielo Ingratitud 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 Llorando, culpando al destino Porque Te cruzo en mi camino Ingratitud 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 Buscando Buscando Añorando Esa calma Pero adiós Me arranca del alma Ay, como sufro de cordal Antes de robarme el aliento Antes de anunciar tu castigo No te olvides que puse mi fe en ti Que de mi me olvide y que vivo para ti Pero si vas a cruzar esa puerta Pero si vas a cruzar esa puerta Hazlo ya Que la herida está abierta Ingratitud Me dejas sin luz Con escalofríos en el alma Sin misericordia Tú te marchas Te llevas la paz Y el consuelo Destruye mi rico En el cielo Ingratitud 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 Llorando Llorando Culpando Al destino Porque Te crucé mi camino Ingratitud 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 Buscando Buscando Añorando Esa calma Que tu adiós Me arranca del alma Antes de mirarme a los ojos Antes de anunciar tu partida No te olvides de todo lo que yo te di Aunque parece que ahora piensas tan sola en mi Y si vas a cruzar esa puerta Hazlo ya No la tengas abierta Ingratitud Ingratitud Me dejas Sin luz Con escalofríos en el alma Sin misericordia Tú te marchas Te llevas la paz Y el consuelo Destruye mi rincón En el cielo Ingratitud 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 Llorando Culpando Al destino Porque Te crucé mi camino Ingratitud 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 Buscando Añorando Esa calma Que tu adiós Me arranca del alma Gracias Gracias Muchas gracias Música 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 Vamos a platicar Música 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 Tan lejos Música 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 Querían olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mis besos a secas Que mató el dolor No quiero buscarte Y espero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó el romance Mataste una vida Se acabó el amor Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es imposible Yo nunca he llorado Por ningún querer El viaje es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Sin la otra copa Que quiero olvidar Sé Sé Que te pones Llorosa Cuando te acuerdas De mí Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo De ti Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo No me importa No me importa Ni interesa La tristeza De tu amor Hoy me lloras Y te quejas Y te quejas Mucho más Mucho más Te lloro yo Hoy te pago Con el oro Que tu alma Me salió Nuestro beso Fue una historia Que agua Escribió Con el oro Ya ni me la Que tu alma Y me llor Oui Ando buscando un amor Que me diga que me quiere Quizás sincero conmigo Que no me mienta Que no me deje Y si la encuentro prometo Quererlo tanto Y no olvidarlo Ahora que ya te encontré Puedo gritar que eres mía Que te adoro con locura Ay, te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar que eres mía Que nunca, nunca Te olvidaré Solo por nuestro canal de YouTube Suscríbete Temas románticos Gracias Adiós 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 Adiós